Bueno, la UCD conforma o integra un frente que se llama Avanza Libertad, o la Libertad Avanza, que pertenece al frente de José Luis Eppel y Javier Milei. Así que la UCD, junto con el Partido Popular, el Partido de Unidad Popular, el Partido Liberal Republicano, algunos justicialistas liberales, que así se denominan, algún desprendimiento del PRO y algún desprendimiento del radicalismo, ha conformado la lista de candidatos a diputados nacionales por Córdoba y a senadores nacionales. ¿Daniel Lovati fue tentado con alguna candidatura para esta elección? Sí, pero en realidad es un tema que yo ya lo había hablado con la gente del frente antes de ahora. Yo no puedo ser candidato por varias razones, temas personales y aparte algunos temas familiares que indudablemente no me permiten, y aparte laborales, que tengo mucho trabajo y mucha gente que atender. Entonces no puedo distraer tiempo en el tema de la política, así que indudablemente yo ya había decidido no ser candidato a nada, más allá que todos mis amigos y demás querían que fueran candidatos a diputados nacionales. Pero yo no puedo distraer esto y bueno, está bueno también que vaya otra gente, que también es tan valiosa, que integre la lista y de paso se va oxigenando y se va recambiando un poco la gente. Así que bueno, yo apoyo, obviamente soy el presidente de la UCD y soy... La UCD fue el partido que convocó a esta alianza, así que obviamente el candidato a diputada nacional en primer lugar, tiene un amigo personal, el tesorero del partido, Rubén Peteta, que es de aquí, de la ciudad de Pilar, bueno, digamos, es como si fuera un hermano de la política, así que indudablemente yo me siento muy bien representado y bueno, y vamos a apoyar en todo lo que haga falta para que obviamente la UCD y el Frente hagan la mejor elección. La idea es tratar de recuperar en este marco nacional, con ESPER y con Miley, recuperar para Córdoba el lugar que el liberalismo siempre tuvo, que fue el tercer lugar y la importancia de la provincia, con la posibilidad de poder conseguir hacer en el 2023 una buena elección presentando candidatos en toda la municipalidad y comuna, es decir, que la UCD vuelva a tener el vuelo político que tenía allá en la década del 90 y que, bueno, yo creo que la sociedad cordobesa demanda una presencia de dirigentes y de legisladores liberales que también le den un equilibrio un poco a la situación de la política. Daniel, ¿qué pasó? Porque en algún momento estuvieron juntos por el cambio, ¿por qué se alejaron de esa estructura? Bueno, a ver, nosotros estuvimos juntos por el cambio porque la UCD, en un acuerdo con el PRO, permitió que el PRO se generara y se desarrollara dentro del ámbito de la casa partidaria de la UCD. En esa oportunidad, si se quiere, allá por el año 2012, cuando empezábamos con la candidatura de Valdás y candidato a senador y demás, la UCD aportó lo que en ese momento tenía, que era dirigente y espacio político y el espacio físico de la propiedad de Dianfune 228, para que la UCD, para que el PRO pudiera desarrollarse en la provincia con todo lo que dé y no después. Entonces, bueno, cuando se conformó, cambiemos, que cambiemos, la UCD integra a cambiemos, hasta el año 2017, que nosotros, cuando cambiemos ganó las elecciones nacionales, nosotros no salimos del arma o de cambiemos. Y empezamos a trabajar para recuperar la identidad propia de la UCD. Y así logramos que, a principio de este año, el PRO, que ocupaba parte de la casa partidaria, bueno, se retirara con un acuerdo previo y demás. Y bueno, hoy nosotros estamos desarrollando la actividad de este Frente Avanza Libertad, dentro de la casa partidaria, con la independencia que significa, porque nosotros entendemos que nosotros somos liberales, que profesamos la doctrina política y económica del liberalismo, y que no lo hace cambiemos. A ver, estamos en una vereda opuesta, nosotros no queremos integrar la grieta, creo que la grieta es el negocio del kirchnerismo y de cambiemos, para que cuando no esté uno, esté el otro. Y nosotros creemos que acá hay que dar un golpe de timón, la Argentina necesita, de alguna manera, pensar en otro tipo de política. Creo que nosotros nos vamos hundiendo, fíjate vos, la situación que tiene la gente que produce y que quiere hacer algo por este país. En realidad, están siendo abarrotados, cobrándoles impuestos, para que se ir generando subsidios y subsidios, que no nos llevan a nada. La última pregunta, Daniel, fuera del ámbito partidario, cuando vos fuiste intendente, comenzaste con la gestión de cloacas. En aquel momento fue la primera iniciativa de cloacas, después de los 107 años que hace que están las cloacas en el hospital doctor Emilio Vidal Aval. No se llegó a buen puerto en aquel entonces y se requería de fondos muy importantes para el tema cloacas. Hoy, bueno, en estos días se han anunciado que van a llegar 40 millones y 40 a posterior por el tema de cloacas, pero sin el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que era el que ustedes también habían solicitado. ¿Cómo ves el futuro de las cloacas con esos montos hoy? Bueno, yo creo que indudablemente una obra de semejante envergadura necesita un financiamiento importante. Nosotros hicimos todo el desarrollo de una obra de cloaca, que debe estar en la municipalidad, porque nosotros lo dejamos. Ese desarrollo de la obra de cloaca que lo habíamos hecho firmando con el Instituto de Ingeniería Sanitaria, que dependía de la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento el ingeniero greciano era el que presidía el Instituto de Ingeniería Sanitaria, donde había una serie de componentes humanos extraordinarios. En ese momento pudimos lograr hacer el proyecto de cloaca con un costo bajísimo, prácticamente sin costo. Un proyecto enorme y muy importante para ese momento. Con ese proyecto iniciamos un proceso de gestiones ante el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para conseguir el financiamiento, para poder hacer la parte inicial, las cinco plantas de bombeo, la cloaca máxima y comprar el predio para hacer la laguna de estabilización. Y en ese momento el Banco Interamericano de Desarrollo nos otorgó un crédito de 3.600.000 dólares, con un plazo de 20 años, con dos años de gracia, allá por el año 2000, 2001, cuando el país había quebrado prácticamente. Y bueno, indudablemente, en su momento yo tenía muchas ganas de poder recibir esos fondos y poder hacer la cloaca, pero indudablemente la situación del país y demás hizo que el Consejo Deliberante no estuviera de acuerdo y que nosotros no aceptáramos ese financiamiento por el momento que se vivía y demás. Y creo que, bueno, nos equivocamos. En ese momento hubiera sido ideal porque hubiéramos obtenido un crédito que después, un año más tarde, se especificó. Pero bueno, nosotros la verdad que esto era tener la bola de cristal y no lo teníamos. A mí me gustaba hacerlo porque era una buena oportunidad en ese momento que nos encontrábamos, más o menos fuimos ahora, quizás peor, darle posibilidad de trabajo a 100 familias de oliva y hacer un movimiento desde el punto de vista de los que eran las materias y demás. Pero bueno, lamentablemente perdimos esa oportunidad. Bueno, indudablemente por ahí deben estar en la municipalidad. Los archivos. Los archivos antecedentes. Eso yo, capaz que en mi casa algunas cosas tenga, ¿no?